Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos hoy con un vídeo nuevo en el canal, algo que no había hecho por si lo hago todo el mundo, me da igual ya, voy a hacerlo yo también porque me mola Y chicos, aquí, uh, que me pego un golpetazo yo solo, en este si te ríes pierdes, vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente Si me río, vale, pierdo, sorteo una cuenta premium de Minecraft, nada de páginas raras ni hostia, no, no Una, bien, de estas de 20 pavos, vale, ahora valen creo que 22 pavos, madre mía, espero no reírme, pero bueno, lo dicho, no vamos a tardar más Si me río, he perdido cuenta premium de Minecraft, a ver es una cosa, soy de la risa fácil, me estoy riendo ya sin haber empezado Así que chicos, vamos allá, vamos a darle caña y vamos a darle aquí y aquí No me he reído, eh, y la verdad es que tiene su gracia Verá, cara a escupe o algo Vamos a dejar, si te ríes bien, que te rías bien, o sea, para mí reírme es reírte bien, vale Digo yo, es el rollo, que payaso, aunque ha picado eso, eh No voy a poner ni las manos delante de la boca, vale Ay, de niños no, tío, de niños no Ah, pensaba que iba a hacer otra cosa, la verdad es que bueno Puto mono, loco, madre mía con el mono, ¿no? La leche ¿Dónde va esta? Toma el perro, chaval Toma el perro Uf Verá En la cara Muy típico Si le llega a pegar un puñetazo en la boca me hubiera reído Verá, verá dónde va, chaval Madre mía Ven que te cojo, ven que te cojo, toma por culo ¿A quién se le ocurre? Hostia, la manguera Hostia, la manguera Yo le daré a otra Verás Ah, por ir de chula Por ir de chula Qué chulita soy tumbada en la maca, pumba A tomar por culo Verá, la tele a tomar por saco Uy, va, pelotazo No, espérate que del pelotazo pasa a la tele también, eh Ya verás Ahí va En 3, 2, 1 A la mierda a la tele A la mierda a la tele ¿No? A la mierda a la tele A la una A las dos A las tres Toma, por filipollas En tolpie, eh Ahí va Qué más grande la caja que la puerta Ahí va Ah, toma por culo, chaval Para adentro Y cuando quedan dos cajas sale el otro Me parece que no ha acercado 1 2 ¿Y qué pretendía hacer ese? Finisher, ya verás ¡Oh, guau! ¿A quién se le ocurre? Hostia Hostia Oye, niña Se parte la madera No, se parte la cabeza Mejor Hay que ser mongo el chaval ¿Este qué le pasa? ¿Eh? Al atrás Está incordiando al atrás Y le va a pegar unos tíos Que verás Verás la hostia Que se lleva Ahí va Toma Que guantazo, chaval Una Y no haces más Ya está Se ha movido la madera Toma Por gracia que me ha pillado el cuello Madre mía Bueno Hostia Hostia Se ha snucado Hostia Malo No Hola Verás 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 Tan chulo que es Pero se ha cagado Tan chulo que es Pero se ha cagado Tanto musculito Hola Toma Gilipollas Dino se levanta ya ¿No? Un poquito 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 No Madera de edu. Buah, esto puede que sí. Madre mía, ¿verás el susto que se va a llevar? ¡Ay! Ese no tiene ni fuerza ni para gritar. ¡Ay! Verá. Verá dónde se va. Si es que lo único que había en la escena. ¿Quiere venir? A ver este. ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Tú verás el abuelo! ¡A tomar por culo! No vale. Eso le pasa por ser chulo, ¿no? ¡Piscina ni qué piscina! ¡La mierda! Uy, no se puede ver peor esto. ¡Tumba! A que se le cae todo el hielo o algo en la cabeza. O algo se le cae en la cabeza. Por tonto. Esto se le va a caer en la cabeza. Es tonto, es tonto. Uy, los niños, los niños. Ya verás tú cómo está real. ¡Uy! ¡Uy los huevales! ¡Uy los huevecillos de los niños, chaval! ¡Uy los huevecillos de los niños! ¡Hostia! Verás. Uuuu. ¡Uuuu! ¿Es eso ha dolido? ¡Uy, chaval! Ni se ha visto. Ni aquí la gran niña pillado. ¡Eh! Sigo, ¿sabes? Y yo sigo celebrando Bueno, menos un pequeño ¿Qué me ha dado hoy eso? Pues yo creo que por el resto, vamos a cambiar esto Aquí ahora Bueno, aunque tardaron un segundito Ahora en cambiarse, ya está Bueno, yo creo que El primero es, es que era gracioso, leches Pero bueno, no sé, tampoco sé yo si ha conseguido Reírse de reírse, seguro que muchos Decís que sí, para que sorte eso, pero bueno Decís sinceramente que os ha parecido Si vosotros habéis reído con algo y tal O si de lo contrario, pues no os ha Hecho tanta gracia los vídeos Perdonad si hago esto, pero es que se escucha Lo otro, se escucha de Skype Por ahí de fondo, y nada chicos Por nada, tenéis que, ya sabéis, reventar El botón de like, comentar, dejar por los comentarios Que os ha parecido, si queréis, más si te ríes, pierdes Intentaré, me he puesto un vídeo Ahí random, que es que no había visto De los 7 minutos 8 que dura Casi no había visto una mierda, es decir Que no sé yo si va a ser uno bueno No va a ser uno bueno, no sé yo ni lo que va a ser Así que, bueno, ya intentaré Darle al azar a otro así que esté Más guapo, si os ha molado Si queréis que repita el vídeo, pues Darle ahí al botón de me gusta Y dejarlo en los comentarios Y bueno, más probabilidades de que Os sorteo una cuenta previa en Minecraft O quien sabe si para alguno, pues digo Sorteo algún juego, yo que sé De estima, alguna cosita Más o menos, pues del precio Tampoco nos vamos a ir a 100 euros Que tampoco hay para gastarse en un juego 100 pavos Así que nada, si os ha gustado Reventar el botón de like Comentar y suscribiros si no lo estáis chicos Adiós Wooo ¡Gracias! ¡Gracias!